Por el supuesto delito de violación, la Policía Nacional en el Departamento de Valle capturó a un individuo en las últimas horas. Policiales se le encontró pendiente una recaptura por el delito de violación, orden que fue emitido a probar esta seccional municipio de Nacome en fecha 7 de enero del año 2021. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.